Estas son las imágenes que se hicieron virales tan pronto como se publicaron en redes sociales. Muestran la fiesta organizada por despedida del año en Puerto Ayora en Santa Cruz, la segunda isla más grande del archipiélago de Galápagos. Inmediatamente las redes sociales empezaron a llenarse de comentarios y denuncias en contra de la Administración Municipal de Santa Cruz, señalando que está prohibida la utilización de juegos pirotécnicos que puedan afectar la flora y fauna de la zona. Esto en referencia a la resolución 038 publicada en el año 2018. Sin embargo, la alcaldesa de Santa Cruz, Fanny Uribe, se defiende. Lo que nosotros ofrecimos es una pirotecnia piromusical, se llama, sin impacto sonoro, sin afectación al medio ambiente y sin ruido definitivamente. Eso es lo que nosotros ofrecimos y es el espectáculo que se dio, que duró menos de tres minutos. Después del escándalo en redes sociales, el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos detalló que desde el 27 de diciembre solicitó informes al municipio sobre el uso de pirotecnia, pero que después de esta situación en redes sociales, pidió a la alcaldía un detalle sobre las frecuencias sonoras. El Ministerio de Ambiente también se pronunció a través de redes sociales señalando que se está tomando las medidas necesarias ante lo ocurrido, con el fin de salvaguardar el equilibrio ambiental de este ecosistema único. Informó José Morales.